Los nuevos Doritos Blazing Crunchies de queso picante son tan sabrosos que tuvimos que hacerlos muy crujientes. ¿Para qué? Para dejar en evidencia a personas como estas, que más bien merecen una lección sobre aves de rapiña. Nuevos Doritos Blazing Crunchies, crujiente queso picante. Los nuevos Doritos Blazing Crunchies de queso picante son tan sabrosos que tuvimos que hacerlos muy crujientes. ¿Para qué? Para dejar en evidencia a personas como estas, que más bien merecen una lección sobre aves de rapiña. Nuevos Doritos Blazing Crunchies, crujiente queso picante.